Son momentos gravísimos, esta cosa de la sobrereacción y de la hipérbole, pero si uno mira con cierta distancia y sobre todo con cierta templanza, vemos que ha habido tiempos tremendamente complicados, tiempos que hemos vivido y tiempos que no hemos vivido. Me imagino que toda esa época de la transición, desde luego, fue compleja, endiablada y con enormes momentos de violencia verbal entre la clase política y probablemente también entre aquel final del franquismo y el inicio de la etapa democrática. No me asusta demasiado, es decir, que le lleva a un ser humano con una salud mental en su sitio y con una madurez cerebral formada a presentarse a tomar una especie de pre-uvas apaleando a un muñeco que simula, con poco acierto también he de decir, al presidente del gobierno. Bueno, a mí me da un poco de pena. Tengo un enorme respeto por casi todas las opiniones con respecto a la amnistía. Yo misma soy un saco de dudas porque todavía no me han explicado muy bien por qué es la solución mágica a los problemas de convivencia y tiendo más bien a estar un poco, en este caso, en el lado del escepticismo y sobre todo del absoluto pragmatismo que ha podido tener, en este caso, el Partido Socialista a la hora de esto hay que desarrollarlo porque son los votos que necesitamos. Me hubiera parecido mucho más legítimo que me lo explicaran así antes de que me lo envuelvan en una especie de buenismo e historia de comedia romántica, de pues chico le gusta chica o chica le gusta chica. Me parece que aquí ha habido falta de pedagogía. En el momento en el que se pronunció la palabra amnistía, todos los días y a todas horas y en todas partes siempre ha habido alguien que ha dicho que es el mayor atentado a la historia de la democracia, a la historia del Estado de Derecho. Entonces, si todos los días es todo tan grave, tiene un punto que creo que el efecto es prácticamente homeopático. O sea, quiero decir que no pasa nada. La hipertensión siempre es mala. A un señor que vota a Junts, un señor que vota a Unidas Podemos, una votante socialista, tal, supongo que lo que quiere, y no estoy descubriendo nada, es tener un trabajo con unas condiciones dignas, vivir en un sitio medianamente digno. Otra cosa es los medios para conseguirlo, pero quiere unas cosas y sueña con cosas muy parecidas a las que quiere el votante socialista o quien vota al BNG. Que si hay una fuerza aglutinadora con un estado de salud, con unas analíticas envidiables, creo que es el antisanchismo. El Partido Popular, si quiere, de alguna manera, captar algún tipo de voto, lo va a captar a ese votante desencantado de Vox que ve lo que pudo haber sido y no fue y no es. Y cómo se alimenta a ese votante recordándole todos los días que junto con las plagas bíblicas y la extinción de los dinosaurios está la presencia de Pedro Sánchez entre nosotros. Hay muchísima gente que además está, creo que, cerca de nosotros. Yo por lo menos tengo a varias personas cerca en mi entorno que pronunciar el nombre de Pedro Sánchez hace que den un respingo. Creo que la actitud de Podemos es la actitud de un animal herido. Herido no solo en su orgullo, sino herido en la trayectoria y lo que han aportado cuando han estado ejerciendo el poder en este país. O sea, esto no es una historia, creo, de buenos y malos. Por parte de Podemos y por parte de Sumar no se han puesto las cosas fáciles los unos a los otros ni las unas a las otras. Ha sido una relación muy turbia y muy agria desde el principio.